Quiero decir un montón de cosas simónicas Ahí les va Me voy a arrancar Y dice así Quiero ser El vaso donde debes Y de sal Tu boca es tu carada Quiero ser Tu mera mera dueña Y así Tus santos es Que subele y que vale Que llégale, que llégale, que llégale, que me van A donde irán los muertos Quien sabe a donde irán A ver, subele y que va acá Que llégale, que llégale, que llégale, que me van A donde irán los muertos Quien sabe a donde irán Que bonito, disfruten Esto es México ¡Ea! Y neta que después de los cuarenta Unos mémigos calambres ¡Aj! ¡Bien! Te anillo por favor a la siguiente Ya no me acompañen Quiero ser Rimerles tus pestañas Para ver A donde ven tus ojos Quiero ser Voy a reter las vidas Y así Y la linda tu pecho Que subele, que subele, que bajale Que llégale, que llégale, que llégale A donde irán los muertos Quien sabe a donde irán Que subele, que subele, que bajale Que llégale, que llégale, que llégale A donde irán los muertos Quien sabe a donde irán ¡Aj! Ya me voy en este bloque Muchas gracias Sisto en México Gracias por sugerir nosotras Le piste a San Román Amiga, suya Y mexicana Quiero Uno cincuenta y seis Te estoy oyendo de anillo Treinta y cuatro apretadito Dos y medio Un chingo de ejercicio No puedo tragar nada Y Lulú me invita Y me invita a tus tequilas Ahí no va Pura comida japonesa No entiendo por qué ¡Quiero! Todas quieren hacer lo mismo Entonces Quiero, quiero ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! Ya captaste Apretadito A ver, a ver Quiero ser Chafer de todo tu mundo Y a llegar a la tuya Por favor Esta bajada Pero quiero Con lo que en el comer Ya me voy Ay, ingeniero Chingao Si yo me controlara La vida hubiera sido diferente ¡Ja, ja, ja! Y dice Un, dos, tres Y ¡Quiero ser Chafer de tu automóvil Y agarrar Quiero ser Tu mera, mera dueña Y así Mirarle tus antojos Que subele, que subele Que bájale Que llégale, que llégale A ver, a ver A dónde irán los muertos Quién sabe a dónde irán Que subele, que subele Que bájale Que llégale, que llégale A ver, a ver A dónde van los muertos Quién sabe a dónde irán ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Esta de una vez? ¿Con o sin? A mí dígame ¿Con o sin? Sombrero, papá Sombrero ¡Ah, ja, ja, ja! Sí, ya nos dio calor ¡Ah, ja, ja, ja!